Todo pasará, María Todo pasará, María Todo pasará Espera mi continuación hasta mi fuerza Es mi sorprendido, yo también con tu recuerdo Yo cuidaré mi amor para que sepas Yo sigo queriendo con mi conciencia Todo pasará, María Nadie es así, María Todo pasará, María Todo pasará Nadie es así, María Nadie es así, María Todo pasará, María Todo pasará Todas las tristes en octubre de esta vida Preguntas en octubre de tu castigo Puede que mañana estamos juntos El príncipe ya quedaré a tu lado a tu otra siempre Es mi sorprendido, yo también con tu recuerdo Es mi sorprendido, yo también con tu recuerdo Yo cuidaré mi amor para que sepas Y sigo queriendo con mi conciencia Y sigo queriendo con mi conciencia Adiós Ok, maestro Ok, maestro I conciencia Gracias por ver el video